Bueno amigos bienvenidos a este primer unboxing en Funko Pep Shop y el día de hoy tenemos un producto muy especial que se dio a la venta hace pocos días y queremos compartir con ustedes y se trata de la edición del WW2K19 esta edición es para el PS4 y es una edición que contiene muchos coleccionables que hacen de éste un objeto exclusivo que todo coleccionista y amante de WW2 debe tener aquí les compartimos viene un poco exclusivo de Ric Flair, de The Man Itself, el hombre mismo, viene un anillo que emula ser el anillo de la fama de Ric Flair, también viene una placa que tiene un pedazo de la túnica que usa Ric Flair y bueno viene la edición de lujo del juego de este año y vienen los acelerator packs y un código exclusivo para poder jugar con Ronda Rousey y Rey Mysterio en el juego, lo cual no se consigue en la versión normal. Así mismo esta caja es muy bonita, ya tiene estos relieves como de marcos, con varias postales, hay pues el postale también es de Ric Flair y a Charlotte y bueno hay otras de Flair muy 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 bacanes acá de hecho ponen el autógrafo de Flair. En lo personal la primera vez que me compro una es para mí al menos este y es porque el Flair significa mucho para mí, de hecho este, tuve el placer y la suerte de conocerlo en enero en enero, super buena gente, super animado, es por conocer a las esposas, entonces de todas maneras tiene que conseguir esto y vamos a proceder a abrirlo ok está todo sellado, estaba esperando compartirlo con ustedes antes de abrirlo vamos a ver en este colegio en este caja agar ya ya bills ya vi como se abre esto va hacia el costado va hacia el costado no hombre está muy bacán ya esto lo voy a poner por acá mientras está bien bacán esto a tienen otros detalles como de cuadros, esta es de Flair en su última lucha en WrestleMania 24 cuando lucha con Shawn Michaels, muy muy bacán, en serio, muy bacán este creo que vamos a tener que usar la técnica para abrir los pops sin dañar la caja, esta Lolioli 2K19 y lo primero que sale es otra vez el autógrafo de Flair y lo que está aquí es el anillo el juego, la visión del lujo y bueno que te ponen las indicaciones del desafío del millón de dólares, es una competencia online, de hecho acá está el sticker también, ahorita todavía se puede participar, es una competencia en la cual participas y la persona que clasifique va a enfrentarse en una lucha final del juego contra AJ Styles y si vences a AJ Styles te ganas un millón de dólares, lo cual también es una iniciativa muy bacán a ver, a ver, a ver, bueno un código para el supercarts no lo he jugado, nunca me llamó la atención jugarlo está muy muy bacán el pop de Ric Flair con el campeonato de WCW está muy muy bacán en breves también voy a hacer un unboxing de esto y bueno acá hay otras cosas más esta es la placa si no me equivoco en la edición de lujo van a estar los juegos en un exceso es una placa de Ric Flair, es de esta túnica, si me equivoco esto, si este es de WCW viene un pedazo de la túnica y con las lentejuelas como aquí mismo dicen, es un pedazo de una túnica que realmente utilizó Ric Flair wow, increíble esto vamos a abrir los otros objetos que vienen aquí para que puedan verlos acá con la mayor delicadeza posible porque tampoco quiero arruinar estos ya está, aquí tenemos esta es la técnica de Ric Flair, voy a dejar que no hay que dañarlas vaya, es como pedir matrimonio esto vamos a ver un anillo ahí está, un anillo de WCW un anillo del salón de la fama de WCW aquí hice WCW2K19 y la firma a Ric Flair no hombre qué qué buenísimo es esto y bueno, por último si que todos quieren ver esto así que vamos a abrirlo para todos ustedes de hecho como comentaba Flair es uno de mis favoritos así que no honestamente no era solo por el pop que me estaba comprando esto no 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 espectacular increíble este poco bueno, es otra oportunidad